Muy buenas pequeños conductores, yo soy Cornario y os doy la bienvenida en este nuevo episodio de Construyendo un Vestíbulo Bueno, como podéis estáis, como podéis estáis, como podéis estáis, efectivamente, como podéis ver, es lo que quería decir Pues ya terminé lo que os dije que quería hacer fuera de cámara, que es subir el muro hasta arriba del todo Y ahora simplemente vamos a decorarlo, ¿cómo lo vamos a decorar? No lo sé, no seáis impacientes Que sois muy impacientes, sois muy impacientes y muy impacientes, y eso, no se me ocurren más sinónimos Vale, estoy pensando que aquí podríamos hacer un tipo de arquito, uno, dos, tres y aquí cuatro Y vamos a ver qué tal sale Esto lo quitamos de aquí, aquí ponemos otra columnita Así, y a ver por aquí, quitamos esto, ponemos aquí una columna Perfecto, y ¿dónde están las escaleras? Aquí Ponemos Uno aquí y uno aquí Y podemos poner el típico truquito Jugar como estoy hoy Estoy más espesito que de costumbre Y eso que, bueno, por el que no lo sepa Ahora aquí, bueno, ahora aquí, cuando estoy grabando esto, son las cuatro de la tarde más o menos Y ya he comido, me he tomado mi cafelito y todo Y por eso, normalmente cuando ya me he tomado el café y tal, no suelo estar tan imbécil Pero, bueno, no sé qué me pasa hoy que sí Hoy tengo un poquito más de, más retraso del habitual Vale, no queda mal esto Tal y como está Lo voy a dejar así, porque si le pusiera Otra cosa como esta, al final quedaría esto muy recargado Y ya que esto está así de colectón y tal Aunque bueno, realmente esto lo podríamos poner aquí Bueno, lo voy a abrir simplemente para que Para enseñaros, vale Pero quedaría Quedaría así Imaginad que, bueno, si lo queréis hacer, vale Ya sabéis que sois totalmente libres De, de, no, esto no es Era de, de luz Así Vale, quedaría algo así Tened en cuenta que esto pues Yo que sé, iría, pues no sé Así, por ejemplo, vale No, de hecho esto queda como el, queda como el culete Si lo pongo así Vamos a tener que subirle uno más Y sería así Así Así, sí Vale, quedaría así Más o menos Ya después vosotros podéis hacer el arco como Pues como de la gana Simplemente ya sabéis que yo Solamente lo hago para Bueno, para enseñaros distintos tipos de De cosas Cosas Y eso Vamos a hacer aquí lo mismo que en el otro sitio Vale, una, una franja horizontal Pero, o sea, sí, claro Horizontal Paralela al suelo Y a la misma altura, vale Es en la línea esta de aquí Vale, así para que sea, no sea más fácil Eh ¿Cómo se dice? Tomarlo de referencia Tomarlo de referencia, vale Y ahora aquí Lo que podemos hacer es Eh Hmm Una pregunta ¿Qué podemos hacer? Pues mirad Puedo hacer que haya una columna aquí Y otra columna aquí ¿Vale? Así quedaría más o menos Mmm ¿Cómo lo digo yo? Zuculento No, hombre No me voy a poner ya con las suculentunas y esas tonterías Esto Podríamos hacerlo aquí Así Si ahora le ponemos Uno de hielo aquí A lo mejor no queda mal del todo A ver Así Y le ponemos aquí Las escaleritas de cuarzo Eh Es que Es que tengo cosas en el inventario Que después ni uso Ni Ni nada de nada ¿Sabes? ¿Veis? Aquí Y ahora Perdón Aquí Ya que estamos Le podemos usar otras dos Eh Linternitas de esta Para que alumbre la parte esta de aquí arriba Porque si no Como solamente hemos puesto linternas aquí abajo Eh Pues Eso La parte de arriba quedaría súper oscura Y como tampoco queremos eso Pues se quedaría así Vale Aquí podemos hacer un tipo de mosaico Tal y como lo hemos hecho en el otro lado 3, 4 Eh Son Es par Bueno El hecho de que sea par Ya sabéis que a mí Que las cosas Cuando son pares No me terminan de convencer Así Quedaría esto por aquí Pues es porque eso Porque me gusta que las cosas tengan un centro Claro Y cuando son cosas pares Es complicadillo Es complicadillo Pero bueno Vamos a intentarlo Esto es Uff Esto es Súper estúpido Porque Es par por un lado Y un par por otro Y no hay cosa peor Que esto En mi opinión Ya sabéis que yo siempre Hablo desde mi humilde opinión Pero vamos Y por qué Por qué es tan cutre eso así Porque si fuera dos por dos Puedes medio simular Como un Como un centro Aunque sea un centro más grande Es lo Yo me acuerdo Yo tenía en el instituto Un profesor de dibujo Dibujo técnico Que a esto le decía La teoría del punto gordo Era cuando Cuando tú Intentabas hacer algún dibujo Y no te salía ¿Vale? Porque Imaginais que teníais que hacer Una línea Así ¿Vale? Esto imaginais Esto es una línea en el papel Y ahora Te decían Y ahora unelo con un ángulo No sé cuánto aquí Y se supone que tenía que unir En el punto este de aquí ¿Vale? Y la línea Tú la dibujabas mal Y en realidad quedaban Más o menos Pues aquí En realidad ¿No? Pues que es lo que hacían En vez de Intentar ponerlo bien Que sería así ¿Vale? Pues lo que hacías era Cogías todo esto Y lo hacías en plan No, no Se unen aquí Y ponías un punto así ¿No? Y esto en lo que el nota Decía que era La teoría del punto gordo Un buen profesor Estaba loco Porque este Este profesor estaba Estaba medio zumbaete Pero Pero era buen profesor Sí Sí que era buen profesor Pero bueno Basta Basta Esto por aquí Y esto por aquí Y tenemos Los tres colorines De De No, esto no Vamos a ponerlo así Los tres colorines De cristales Que no me salía la palabra Vamos a Es que veis Ese es el fallo Que no Que no es Vamos a ponerlo así Y en las esquinas El cial Y queda No sé Ya estoy con las dudas Porque no sé Si esto me termina A mí de convencer O si por el contrario Es feo Como un culo de papuino No lo sé Bueno Voy a hacer el otro Y Mira Esto lo voy a dejar A vuestra opinión Así que Ya sabéis Que ya tenéis Ya tenéis Tarea vosotros Este de aquí Son Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y los otros son Este cristalito de aquí Aunque a lo mejor No, sí Sí que está bien Sí que está bien No es tanto como ahí Que se ve que es como Una especie de copo de nieve O eso es lo que yo Entre comillas Intenté Fue un plan Un poco Como se dice Al tuntún Vale Ha sido un poco eso Al tuntún Pero bueno A ver Cómo hago yo ahora esto Porque claro Esto debería venir aquí Entonces esto Tengo que poner aquí Doble columna Que no No, no queda mal No queda mal Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Porque Tenía La duda de esta De que si ahora después Una doble columna aquí Va a ser demasiado cuarzo Pero como esta casi no se ve Vale Pues no queda mal Y así ¿Veis? No lo sé Si me gusta o no No lo sé si me gusta o no Veo demasiado cuadrado Esto de aquí No lo sé Cuando todo es tan Ovalado Y tan No sé Todo con arcos Y tal Veo esto Y no lo sé Pero bueno Ya os dije que el frontal Iba a ser mucho más O sea Mucho menos Impresionante que esto Perdonad Esto es el frontal Eso es el Fachada Es que no lo sé No sé si me gusta o no No lo sé si me gusta o no Pero bueno Aquí vamos a hacer un Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así Este lo vamos a hacer en plan Vale En plan chachi guay Así Y ahora esto Uno por aquí Y otro por aquí Aquí vamos a hacer Uno, dos, tres Uno, dos Uno Quitamos esto Ponemos Cian aquí Aquí y aquí Y aquí Y aquí Ponemos Y el Ete Aquí 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 Y aquí Y ahora quedan Los cristales azules oscuritos Que los vamos a poner aquí Y ya está Este solamente va a tener tres Tres colorines En vez de los cuatro normales Vale Y ahora viene Lo chungo Que es Como hacemos esto Porque claro Si lo ponemos así Aquí Perdón Aquí Si lo hago así Creo que se va a ver O no Ah pues no, 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 no No queda mal No queda mal Vale Lo vamos a hacer así Porque si no El problema de De los escalones Es que Aunque realmente Ocupan No el bloque entero Pero al ponerlos así Si que ocupan el bloque entero Vale O visualmente Visualmente siempre hablando Vale Entonces Bueno Pues a ver Aquí Voy a poner el El cuarzo cincelado Aquí Lo voy a poner Uno aquí Y ahora viene Uno aquí Y otro aquí Vale Y esto Lo voy a quedar Lo voy a Lo voy a dejar así Vale Que Como os digo Que sea menos Menos impresionante este O sea Ese es más Impresionante Este No sé No está No está del todo mal Pero Este Me gusta mucho más Esta parte de aquí Me gusta mucho más que esta Como os digo Para gustos los Los colores Pero bueno Y ahora vamos a hacer Otra cosita que quería hacer Otra cosita que quería No hacer pero cambiar Que es esto de aquí Esto no me terminé Termina de convencer Vale No me terminaba de convencer Entonces lo voy a quitar Enterito Esto se va a quedar así Y voy a poner uno aquí Y otro aquí Y aquí voy a poner un arquito Y se acabó Sam se acabó ¿Dónde está el? El Aquí Vamos a poner uno por aquí Otro por aquí Y así Y se acabó Vale No Sin más Va a ser una cosa Poco pretenciosa Entre comillas Vale Este Ah no Este era aquí Y ahora quito todo esto De aquí Esto de aquí Esto de aquí Y aquí lo uno Por esto Así era ¿No? A ver A partir de aquí Esperad un momento Vale Sí Vale 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 Pues aquí le voy a poner Una slab De 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 esto De stone Siempre se me olvida Siempre se me olvida Como se Como se llama Vale Vale Pues esto lo tenemos por aquí Ya terminado Entre comillas Y A falta de algún Otro detalle Pues Creo que ya estaría terminado Nuestro Nuestro vestíbulo A ver Voy a Voy a hacer una ronda De repaso Vale Pero Fijaos Ya estaría Todos los pasillos aquí Estarían Terminados Como decía Esto puede usarse Para Abrir Nuevos pasillos Y tal En el otro lado Lo mismo Y por abajo También estaría Por abajo Estaría todo Terminado también Y Pues me parece que sí Me parece que sí Pequeños constructores Que hemos terminado Esta Última construcción Y bueno Pues Aquí voy a despedir El episodio Espero que os haya gustado Este vídeo Y esta construcción En general Espero que la hayáis Construido todos No voy a dejar El mapa de descarga Ya sé que me lo pedís Mucho No Porque yo hago Construyendo para que Lo vayamos construyendo Juntos Vosotros y yo Al mismo tiempo Por eso lo hago En tantos capítulos Perdón Si no pues lo haría En plan tutorial Pones esto aquí Pones esto allí Y se acabó Así que no No voy a poner El mapa de descarga No me lo pidáis Porque no lo voy a hacer Y bueno Lo siento mucho Para los que lo quieran Pero Construidlo Que para eso Están los vídeos Bueno pues Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Darle un like Que siempre ayuda Comentar lo que consideráis Oportuno en los comentarios Aunque como digo No pidáis que deje el mapa Porque no lo voy a dejar Y como siempre Nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Adiós